Son las 8.22 minutos de la mañana, 8.22, hablemos de lo que pasa con las viviendas en el sector de Villa Andrea. La auditoría que se estaba haciendo, la consultoría mejor que estaba evaluando, la viabilidad de esas estructuras que ya llevan varios años en completo abandono desde anteriores administraciones. 20 años, 20 años desde que se comenzaron a construir unas viviendas que quedaron a medio hacer y que quedaron en viviendas de dos pisos sin escaleras, una de las mayores críticas que ha recibido ese proyecto, pero además de eso pues que se ha convertido en un elefante blanco porque no se avanzó, no se demolió, no se entregó, no se les cumplió a las familias que estaban programadas a recibir esas ayudas en materia de vivienda. Esta vez entonces la alcaldía, en cabeza del alcalde Ramón Guevara, decidieron hacer una evaluación a ver si era viable o no, o se van a demoler y a partir de ahí tomar decisiones. Ese es el resultado que ya se tiene entonces Arley. Sí, exactamente, y fue un compromiso que se estableció por parte del alcalde municipal de San José Luis Guavere Ramón Guevara ante la Contraloría Provincial que estuvo allí haciendo ese acompañamiento a la comunidad, a la Junta de Acción Comunal, donde se comprometió a realizar esa consultoría pues para evaluar en qué condiciones están esas viviendas, si se puede continuar o de lo contrario hay que demolerlas definitivamente. Aquí están los resultados que nos entrega el ingeniero Juan Camilo Correa, experto en estructuras, quien es el encargado de la consultoría. Esto hace parte dentro del marco de la consultoría del contrato 29 de 2022 con la alcaldía municipal de San José Luis Guavere. Tiene como objeto determinar mediante una consultoría el estudio de la patología y la vulnerabilidad sísmica de estos apartamentos, de estas torres. Corresponde a las torres A, B y D de la manzana B1 de aquí del barrio Villandrea. Se realizó un estudio haciendo levantamiento arquitectónico y estructural de la edificación. Son tres módulos, se hizo levantamiento estructural, levantamiento arquitectónico, se hizo análisis mediante ferroscan en cada uno de los elementos estructurales, determinando, pues conociendo el refuerzo de cada uno de estos elementos. Adicional a esto, se realizó un estudio de esclerometría, estudios no destructivos, con el fin de determinar también la resistencia a la compresión de estos elementos. Ya, ingeniero, en estos momentos con esos hallazgos que ustedes han hecho en esta consultoría, ¿qué se podría decir de estos apartamentos? ¿Será factible seguir a terminar la construcción de estos apartamentos sobre lo que ya está hecho? ¿O esto llevaría a que hay que hacer una demoración total de los mismos? Arley, en el análisis que se hizo de los resultados obtenidos de los ensayos de campo, podemos determinar que los concretos aún cuentan, digamos, con la capacidad para dar continuidad a la construcción, pero sí hay que hacer unas mejoras o un reemplazo de la ampostería, puesto que ha estado expuesta a muchísimos agentes en un tiempo de más de 15 años, y no ha tenido ningún tipo de recubrimiento, ningún tipo de protección, y siempre están bien deteriorados. A pesar de que es un sistema estructural de ampostería, una de las opciones para mejorar este sistema es realizar un cambio de sistema, perdón, a un sistema aporticado mediante vigas y columnas. Ingeniero, ¿para cuándo se estimaría que ustedes estuvieran entregándole a la alcaldía municipal y a la misma comunidad un balance o un resultado ya oficial de lo que es esta consultoría que ustedes están realizando? Arley, pues estamos a puertas de entregar esos resultados. Estimamos que en el transcurso de la próxima semana estemos entregando el balance definitivo a la administración municipal. ¿Qué viene de ahí en adelante? Porque ahí de pronto, en la mente de muchas personas, incluso de los beneficiarios y otras personas que están muy pendientes de eso, de que después de ese estudio que ustedes acaban de hacer de esa consultoría, ¿se entraría a construir de una vez? ¿Qué va a pasar entonces? ¿O qué viene dentro del proceso? Arley, el objeto de este contrato es netamente consultoría, ¿sí? Estamos, digamos que, haciendo la evaluación para determinar si la edificación cumple o definitivamente hay que demoler la totalidad o parcialmente la edificación. Posterior a eso, ya la administración municipal entraría a analizar el tipo de actuación. Muy seguramente entran con un proceso ya de licitación y otros estudios para dar continuidad a la construcción de estas torres. Ya ustedes hicieron algunas jornadas, ¿está pendiente de algunas otras jornadas para la visita aquí a este lugar y, bueno, pues, hallar otras características que presenten estas viviendas? No, Arley, ya la visita de campo se realizó, ¿sí? Hicimos exploraciones, como le digo, en la cimentación, en la parte interna de los apartamentos y en los concretos. Ya los resultados están obtenidos, estamos, digamos que, digitalizando y haciendo el trabajo final para poder entregar. Muy bien, ahí está entonces lo que nos entrega el ingeniero Juan Camilo Correa como resultado, pues, de esa consultoría que se hizo a estos apartamentos inconclusos y, bueno, pues, lo que dice él es que ya lo que viene de aquí en adelante es el estudio, el análisis que hará la administración municipal para tomar alguna determinación. Si se continúa con la obra, con las características que presentan, pues, estas viviendas o, de lo contrario, pues, se entraría a una demolición total y destinar esos terrenos, pues, para otro tipo de obras allí en ese sector. Ayer, pues, nos comentaban de que ya se terminó por parte del PBOT el estudio que hacían a esa zona, a esa zona de Villa Andrea, pero tampoco se manifestó qué podría pasar allí con esa parte. Entonces, hay que, pues, estar a la espera de qué determinación se toma por parte de la administración con relación, pues, a esa parte. Adano, y precisamente, pues, él también nos habla sobre este tema y sobre la determinación que se tomó por parte de la administración ante la comunidad y ante la Contraloría. A mí me parece completamente excelente de que se haya tenido en cuenta venir a, por lo menos, a mirar y a verificar si es viable o no es viable la reconstrucción o reconstruir los apartamentos que faltan por construir. Eso se convierte en un éxito cuando la administración lo plantea de manera honrada y eficaz y que se tiene en mente sacar adelante el proyecto así, bienvenido, todo lo que sea, porque el abandono ya es largo. Son cinco administraciones que han mantenido esto en abandono y para nosotros la veeduría, nosotros somos veeduría departamental, nosotros no somos la veeduría de solamente el proyecto Villa Andrea, sino que somos veeduría de las vías, de la salud, de la educación. ¿Usted hace parte de Red Cipaz? No, señor, solamente red de veedurías a nivel departamento, la que antiguamente el presidente era Vitaliano Parra. Ahora nosotros hemos conformado la misma red de veedurías con nuevos socios, con nuevas personas y se está haciendo la forma de viabilizarla. Lo mismo que se está haciendo aquí en las administraciones, tratar de sacar adelante al municipio, nuestro pensado es exactamente igual. Esperamos de que sea un éxito que el alcalde actual pueda llevar a cabo esas obras y bienvenido. Ustedes esperan una respuesta lo más pronto posible por parte de la administración municipal sobre qué va a pasar definitivamente con esto. Así es, a nosotros nos interesa especialmente a los vecinos, los que vivimos aquí. Yo vivo en la manzana B1, Torre A. Y tenemos tres torres en perfecto abandono, que yo no digo que es un peligro, pero que sí se ha convertido en algún camino, tránsito de fumadores, de bebedores, no sé qué otra clase de gente, de personas, pero eso está completamente mal. Bienvenido a cualquier clase de mejoría. Bueno, muchas gracias, señor Cantor. Y en el término, a usted, Arley, muchas gracias, que tenga muy buen día. Y a todos los oyentes de Marandúa. Bien, ahí estaba entonces lo que nos decía, bienvenido a esa decisión de tomar cartas sobre el asunto, sobre esta obra, que ya prácticamente ya tiene la característica de elefante blanco desde hace mucho rato. Y lo que pretende allí la comunidad es que por parte de la administración se tomen los correctivos lo antes posible. Bienvenido.